Vamos a hacer el camino al ritmo de las guitarras Yo pongo el pan y yo el vino, yo tenedor y cucharas Vámonos todos amigos Es mi tierra de Cantabria para comer cosa fina Y han alcanzado gran fama los guisos de su cocina Marmitala de Santoña y que bonito en Cazuela El pescado a la parrilla y el bocarte de costera No te olvides del paladre si vas al barrio pesquero Ni el magano encebollao, puro sabor marinero La lubina, la sardina, doradas y salmoneses El sobao, arroz con leche Pan, tortillas y quesada La lubina, la sardina, doradas y salmoneses El sobao, arroz con leche Pan, tortillas y quesada En Castor y a les jibiones En Laredo, las sardinas En Nampuedo, los salmones La lagosta, la lagosta y noca isla De su acesa, las dos tinas, la mayor y la menor Las ángulas y el marisco Lo mejor de lo mejor El cocido de garbanzos Es bueno si es levaniego Como el queso de resbiso Y el lorujo de balmeo La lubina, la sardina, doradas y salmoneses El sobao, arroz con leche Pan, tortillas y quesada La lubina, la sardina, doradas y salmoneses El sobao, arroz con leche Pan, tortillas y quesada Desde Uciena, palompera El cocido montañés Las alubias de Trasmiera Estopado en Santander En la vega, los sobaos Es el hallar a quesada El arroz en cualquier lado Pásteres en la cabada Las corbatas son de honquera El hierganes a cristales Pan, tortillas de Reynosa Y pulientas de los yares La lubina, la sardina, doradas y salmoneses El sobao, arroz con leche Pan, tortillas y quesada La lubina, la sardina, doradas y salmoneses El sobao, arroz con leche Pan, tortillas y quesada Pan, tortillas y quesada Y entre medio carne asada Y entre medio carne asada La cojina de Cantabria Los asada, la sardina, doradas y salmoneses Gracias.